Era la flor llameando del cactus de montaña Era aridas y fuego, nunca se refrescaba Piedra en el cielo tenía pies y espalas Y no bajaba nunca a buscar ojos de agua Piedra en el cielo las hierbas se buscaban De aliento de su boca y braza de su cara Cobrárselo sabía la planta de montaña Ya he gozado de ella, yo me doblaba La de que que moríase robándole mi entraña Se acabó como el águila que no es alimentada Por ella todavía me gimen sus hermanas Y las heridas de fuego al pasar me desgarran Cruzando yo les digo buscar por las quebradas Y hacer con las arcillas otra águila abrazada Si no podéis entonces, hoy olvidarla Yo la mandé y vosotros también matarla Si no podéis entonces, si no podéis Si no podéis entonces, si no podéis Si no podéis entonces, si no podéis Si no podéis entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!